Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Te doy la bienvenida a este programa Arte Hecho en México que transmitimos aquí en el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Si es la primera vez que nos ves, te invito a que te quedes hasta el final. En este programa tenemos pláticas con artistas. Ahorita vamos a platicar con Laura Estela Huerta. Ella es directora de Matiz Estudio aquí en la ciudad de Tijuana. Así que bueno, te invito a que te quedes para que la conozcas, para que veas todos los proyectos en los que está trabajando, Laura, y bueno, que ofrece Matiz Estudio. Así que pues también puedes dejarnos en los comentarios o en el chat puedes dejarnos preguntas para Laura y pues obviamente ella con gusto las contestará posteriormente. Así que bueno, pues te damos la bienvenida, Laura. Muchas gracias por estar en el programa el día de hoy, darte este tiempo para venirnos a contar sobre ti y sobre Matiz Estudio y todo lo que hace. Bienvenida. Hola, buen día, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. No, Laura, pues muchas gracias a ti. Y pues qué te parece si nos platicas sobre ti, Laura, primeramente para que el público te conozca, que sepa pues quién eres y pues qué es lo que haces y sobre todo cómo va comenzando este camino tuyo en la escultura de barro, en los materiales de barro y pues obviamente en la creación de Matiz Estudio. Claro. Bueno, primero mi nombre es Laura, Laura Huerta como mencionas. Yo soy diseñera industrial, estudié en la facultad de UABC en Bahía de las Palmas. Todo empezó con la necesidad de tener un espacio de taller. Poco a poco se fue conectando la posibilidad de poder colaborar con otros diseñadores, sobre todo locales. Y bueno, también como negocio, como tienda, vimos también la posibilidad de colaborar con otros, los mismos diseñadores y artistas, crear talleres, crear exhibiciones. Digo, creo que también parte del negocio es pues estar innovando todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que también esa parte de tener un espacio solo de exhibición y de taller, pues se dio la posibilidad de crear estos talleres, ¿no? O sea, de compartir sobre todo el conocimiento o cómo poder crear tu propio proyecto, etcétera, ¿no? A partir de ahí estuvimos un año y medio más o menos en un espacio en el centro de Tijuana y pues nos dimos cuenta que tampoco no era un buen espacio para la visibilidad, ¿no? Del estudio y nos cambiamos a ahorita donde estamos actualmente en la colonia Dávila, que no está tan retirada del centro, a estar a cinco minutos, justo enfrente de Marco Disco. Bueno, algunos lo conocerán. Algunos se ubicarán en Marco Disco. Sí, algunos no. Sí. Y bueno, ahorita ya estamos aquí, ya vamos a cumplir seis años en julio. Y bueno, parte de eso, pues hubo un crecimiento enorme, ¿no? Enorme en el sentido de poder colaborar con más diseñadores. Actualmente ya contamos alrededor con 40 diseñadores, sobre todo regionales, un 70% regionales, y de todas las ciudades de México, ¿no? Todos somos mexicanos. Incluso nada más hay un italiano aquí con nosotros, pero pues ya es mexicano, ¿no? Ya es paisano. Y pues eso en general, ahorita estamos teniendo talleres continuos de cerámica y de talleres de barro. Entonces, bueno, yo doy la clase de barro. Más que nada, pues también compartir con las personas los procesos creativos. Yo como diseñadora industrial, pues hay esta necesidad también de poder explorar otras cosas, ¿no? Lo que te comentaba, una rama más artística y explorar estas ideas más, ya más sueltas, ¿no? Por así decirlo. Claro. Bueno, entonces, digamos, para que el público sepa qué es Matisse Studio, bueno, es un espacio, obviamente, ¿no? Es un espacio que tiene un lugar físico. Obviamente, también aquí en pantalla el público puede ver su Instagram, su página, para que, bueno, puedan, obviamente, entrar, seguirlos y, bueno, también ver más la ubicación exacta donde se encuentran. Pero, bueno, entonces sería un estudio donde, además, hay talleres, ¿no? Hay talleres donde trabajan los mismos diseñadores también. Bueno, a lo mejor eso ahorita nos lo platicas un poquito más, Laura. Y, bueno, hay su área de exhibición, ¿no? Donde, precisamente, están a la venta todas estas piezas realizadas por los diseñadores, ¿no? Que mencionabas que, pues casi en su totalidad, en su totalidad, perdón, son, obviamente, bueno, mexicanos y, bueno, principalmente de Baja California, aunque también hay de otros estados, ¿no? Más o menos por ahí. Sí, bueno, este espacio también fue diseñado por mi esposo, que es arquitecto. Él también está en el segundo nivel, donde justo ahorita estoy en este espacio. Él tiene un despacho de arquitectura. Entonces, se me hace bien interesante cómo se hizo toda una remodelación en el espacio, ¿no? En este espacio era un despacho de abogados. Entonces, cuando nosotros lo vimos, es un edificio de los 70s y se nos hizo bien interesante la fachada, ¿no? Dijimos, bueno, tiene mucho potencial, prácticamente se desnudó todo el espacio, se quitaron plafones, el piso, o sea, se remodeló totalmente y la finalidad de esto fue crear un espacio híbrido que no estuviera fijo y que pudiéramos tener estos eventos, ¿no? Estas exhibiciones, hemos tenido alrededor de, no sé, 20, 25 exhibiciones e intervenciones en el espacio y eso, ahorita justamente estamos teniendo una exhibición del Tijuana y Senguí que fue a primeros de mayo y está durante todo el mes de mayo. Esto, cuando nosotros exhibimos en la parte de enfrente, cambiamos la parte, pues, de tienda donde tenemos el espacio de taller. Entonces, se me hace bien interesante cómo la gente comenta, ¿no? Como, oye, siempre vengo cada mes o cada dos meses y hay algo diferente. Entonces, eso se me hace bien interesante, pues, bueno, nosotros como diseñadores o arquitectos, cómo poder hacer un espacio modulable, ¿no? O sea, que sea híbrido y que pueda transformarse durante exhibiciones o talleres y demás. Entonces, ese es el fin, ¿no?, del estudio donde constantemente hacemos este tipo de, pues, sí, de eventos, ¿no? Claro. Y, bueno, eso creo que también es importante señalarlo al público que, pues, cada dos meses que vuelvan a ir van a ver el espacio totalmente diferente, ¿no? Que no pretendan llegar y ver lo mismo, sino que siempre van a encontrar algo diferente, ¿no? Y, como dices, hasta la distribución, ¿no?, de todo el espacio. Sí. Y la exposición que tienen ahorita, Laura, que obviamente tiene que ver con el Tijuana Design Week, que está hasta finales de mayo, ¿qué es lo que están exhibiendo ahorita en este momento? Ahorita tuvimos una exhibición en Tijuana Design Week, fue del 1 al 5 de mayo. Es un evento, es un festival anual, ese es el segundo año que se hace en Tijuana Design Week, y en conjunto con el World Design Capital, que es la capital del diseño, algunos conocerán, ¿no?, la capital del diseño se hace cada dos años. Hace dos años fue en Valencia, y Tijuana San Diego obtuvo la capital del diseño en la región. Y esto fue, más que nada, por la colaboración regional, ¿no?, como viendo una ciudad en conjunto, o sea, Diego-Tijuana. Entonces, Tijuana Design Week pasó, pasaron muchos eventos en la ciudad, como charlas, ponencias, en diversos lugares, ¿no? Matisse Studio fue uno de los showrooms de la ciudad de Tijuana. Fuimos siete showrooms, y pues Matisse tuvo el día viernes, tuvimos una presentación del libro Places We Love, que fue una colaboración con una arquitecta de Woodbury, y varios, este, una diseñadora gráfica, Stacy Edelstein, varios fotógrafos de Tijuana San Diego, una arquitecta urbanista también que escribió y redactó un poco ahí, pues el libro, que se me hizo increíble, habla un poco sobre los espacios públicos en Tijuana San Diego, ¿no? Es prácticamente como una guía, una guía turística, se podría decir, y eso lo presentamos durante el Tijuana Design Week el viernes, y el sábado fue la apertura de esta exhibición, donde invitamos a 20 diseñadores, este, cuatro de Ciudad de México, y ellos crearon una pieza especial y única para Tijuana Design Week. Y lo interesante fue que, pues diseñamos sobre base a un tema, ¿no? O sea, cómo interpretar un objeto o un diseño, este, pensando en un presente expandido, ¿no? En nuestros procesos y en cómo nosotros vemos que un objeto o un diseño puede llevarnos a distintos, pues sí, como espacios, ¿no? Presente, pasado y futuro. ¿Cómo podemos conectar estos tres espacios? Entonces, se me hizo bien interesante porque varios diseñadores de diferentes ramas, disciplinas, como escultores, diseñadores de moda, creativos en general, ¿no? Tapetes de lana, cerámica, entonces ahorita está sucediendo esto, bueno, tenemos ahorita en exhibición, esta exhibición, justo, ajá, puro regional, más cuatro diseñadores del centro de la República. Claro. Y entonces, las personas, el público interesado en ir, Laura, ¿en qué horarios puede ir a ver la exhibición? Nosotros estamos abiertos de lunes a sábado, de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí abierto al público. Ajá, el público ahí tiene los horarios para que se dé una vuelta. Y bueno, además de esta exhibición, Laura, ¿qué más puede encontrar el público ahí con ustedes? Pues sobre todo tenemos objetos como home decor, interiorismo, decoración, ropa, diseñadores de moda, escultores, ceramistas, incluyendo también a Daria Mariscal, ¿no? Que es una maestra alfarada de la comunidad Pai Pai. También hay pintura, hay fotografía también de un fotógrafo increíble de aquí de Tijuana. Están los libros y algunos cómics también de otro ilustrador de aquí de Tijuana increíble. Y me parece que, ajá, pues mobiliario también. De hecho, mobiliario también tenemos. O sea, es todo alrededor del diseño de producto y diseño de moda, ¿no? Que es la indumentaria. Claro. Y entonces, Laura, ¿colaboran como con otras comunidades, comunidades de Baja California? No sé si nos quieras platicar un poquito más al respecto, porque creo que también estas comunidades son como un eje importante, ¿no? En la creación de Matiz Estudio. Y en tu trabajo también, creo. Pues tenemos más que nada piezas de Daria Mariscal, que es la maestra alfarea Pai Pai. Ella, sobre todo, la conocimos hace, me parece, unos cuatro o cinco años, desde que empezamos aquí en este estudio. Y fue con ella el acercamiento a conocer, sobre todo, las ollas de barro, ¿no? No hay una comunidad como tal, solo está ella, su esposo y otras personas que le ayudan de repente. Pero a lo que nos comenta ella, pues, digo, en su espacio en Santa Catarina, tiene un espacio de taller donde la gente va a visitarla y puedes también tener clases, ¿no? Con ella, clases de barro. Y también tiene un espacio de museo donde ella recolecta piezas, que ha recolectado piezas durante, cuando va a recolectar semillas o incluso por el barro, los terrones de barro. Ella de repente se encuentra, ¿no? Este, piezas pequeñas, este, y ahí tienen, ¿no? Como un poco lo recolectado. Tenemos piezas de ella, sobre todo piezas de barro, que es su técnica principal. Y también hace cestrería en pino y palma. Digo, tratamos también de ir constantemente a conocer, ¿no? Pues, el tipo, el proceso, el quemado, cómo hace la arcilla y eso. También teníamos algunas piezas de la comunidad Kumiai, de San José de la Zorra, con la maestra Aurelia Ojeda. Ella también tiene esos espacios para poder enseñarle a la gente cómo hacer cestrería. Ella nada más hace cestrería con Pino y Junco. Y, este, digo, la verdad que sí tratamos de estar en contacto con ellas, sobre todo porque nos interesa mucho, pues, su proceso, ¿no? Y cómo ellas han estado siguiendo, o sea, pues, trabajando con estos procesos ancestrales. Y, bueno, pues, sus anécdotas, ¿no? Que se me hacen bien interesantes, cómo lo conectan con sus piezas. Entonces, sí, con Daria también hemos tenido talleres aquí en Matiz. Ojalá tengamos uno pronto, pero andamos ahí organizándolo con ella. Entonces, digo, para nosotros es bien importante y yo, en cuanto la conocí, me impactó el hecho de la cercanía, ¿no? O sea, es algo que yo no conocía y para mí fue muy inspirador, pues, conocer, ¿no? Conocer sus tierras y cómo la trabajan y crear piezas increíbles, ¿no? Para mí todo el proceso desde cero, desde recolectar los terrones, cernirlo, hacer la masa y después la quema, ¿no? La quema, bueno, tengo una pieza aquí. Déjame enseñarte. Esa es una de las piezas de Daria. Pues, lo característico de sus piezas es el quemado, ¿no? Este tipo de quemado que para mí se me hace como, pues, como una pintura, ¿no? Y hace unos años recuerdo haberle comentado a Daria como, oye, esa pieza está increíble. Y le dije, parecen pájaros. Y me dice, sí, pero esa no la vendo yo. Ok. Y, ¿sabes? Se me hace bien interesante, pues, ahora sí, como la misticidad o lo valioso que es para ellos, pues, estas tradiciones, ¿no? Y, bueno, sí, eso tratamos de conectarlo con lo que hacemos. Y, sobre todo, se me hace bien interesante cómo ella innova también con sus piezas, ¿no? A veces me pregunta como, oye, ¿por qué le pusiste una asa? Oye, ¿por qué? Y dice, órale, no lo había pensado, ¿no? Entonces, se me hace padre que ella también pueda aprender de nosotros, ¿no? Un poco de lo que nosotros hacemos. Claro. Sí, sí, sí. Es un intercambio, ¿no? Y, bueno, sobre todo la importancia, Laura, de darle, pues, un espacio y visibilidad al trabajo de, pues, de estos, pues, artistas, artesanos que finalmente, pues, que no se muera, ¿no? Ese conocimiento, ¿no? Este, ya sabemos que poco a poco todo esto, toda esta tradición y este conocimiento, pues, va mermando, ¿no? Precisamente con las generaciones, pero, pues, ahí está la importancia de retomarlo, ¿no? Y en este caso que ustedes están tratando de retomar todo este conocimiento, aplicarlo, y, bueno, además dar estas oportunidades de que las piezas, ¿no? Se exhiban ahí con ustedes también y que, pues, finalmente también estén a la venta, ¿no? Y, pues, que sea también un apoyo para ellos, ¿no? Sí, sí. Y la, estas, bueno, ahorita mencionabas que no es como tal una comunidad, ¿no? Pero, bueno, si, por ejemplo, hay personas que quisieran, en dado caso, pues, conectar con estos artesanos, bueno, lo podrían hacer a través de ustedes, supongo, ¿no? Que pueden ahí escribirles ahí en su Instagram, o también ahorita que mencionaba Laura, para el público, pues, estar bien al pendiente ahí en sus redes de cuando vayan a tener precisamente algún curso, porque como mencionabas, también están estas posibilidades de que ella, pues, venga con ustedes aquí a Tijuana, se imparta un curso, etcétera. Entonces, bueno, pues, ahí como siempre la invitación a que sigan a Matiz Estudio ahí en sus redes y estén bien al pendiente, ¿no?, de lo que vayan teniendo. ¿Hay ahorita, Laura, algún taller en puerta? O, bueno, ahorita están como en plan de organización, precisamente por todo lo que hubo con el Design Week, ¿no? Que supongo que también fue mucho trabajo. Muchísimo. Sí, estuvo pesado, pero justo ahorita estamos otra vez retomando gestión para próximos talleres. Ahorita estamos impartiendo el taller de barro, que es conmigo, es un poco inclinado a la escultura, en barro natural de aquí de Tecate. Estamos empezando el próximo lunes, que es un grupo en la tarde. Y el próximo taller, también abierto al público, es el primero de, perdón, el primero de junio, me parece que es sábado. Y, este, es con Isa Guadalupe, una diseñadora de modas de aquí de Tijuana. Es bordado con cuentas. Entonces, esto es más que nada como, el objetivo de esto es hacer una pieza de bordado con cuentas de vidrio, que puedas utilizarla como, este, como collar, como un parche, o, digo, ahora sí como, incluirlo a lo mejor en una prenda, ¿no? Entonces, ese, ese es nuestro próximo taller, más cercano. Entonces, esperemos que, que haya gente, ¿no?, que le interese. Claro, pues ahí está, ahí está la invitación de Laura. Busquen ahí en Instagram, en sus redes, escríbanles por ahí, para que se inscriban a estos talleres que están ofreciendo próximamente. Y Laura, ¿tú cómo comienzas? Bueno, ahorita nos platicabas, ¿no?, que tú eres, este, pues diseñadora industrial, pero ¿cómo fue para ti esta transición, digamos, de, de lo industrial a enfocarte precisamente a, pues, a estas piezas de barro? Digo, ya sé que a lo mejor dice uno, ay, pues ingeniero industrial, pues, este, ¿no?, este, ¿qué está haciendo aquí, no? Pero finalmente todo está bien conectado. Supongo que, que, que tú elegiste, a lo mejor ahorita tanto por la industria, sino retomarlo un poquito más por el lado del arte, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo, cómo fue para ti precisamente esta, esta transición o esta elección, Laura? Pues, eh, diseño industrial, eh, es un poco, sí, como mencionas, un poco dirigida a la industria, ¿no? Pero, eh, yo creo que también el hecho de, de estar conectada, por ejemplo, mi papá es arquitecto y hace escultura y pintura, Teodoro Huerta, eh, al final de cuenta, como que ahorita me doy cuenta, ¿no?, como, órale, si estaba conectada de alguna manera, pues, toda mi vida, desde chiquita, veía a mi papá hacer pintura, hacía, veía que hacía escultura, entonces, total, ¿no?, yo en la universidad dije, bueno, voy a inclinar al diseño industrial, es algo, eh, que me atrae bastante, y yo empecé con una marca de, este, de bolsas, accesorios, de piel y demás. Duré un buen tiempo haciendo estos diseños de, de, de bolsas, pero me di cuenta, pues, de que Tijuana no, no es una industria palabartera, ¿no?, o sea, la piel es muy, eh, muy, muy cara, muy, este, difícil de encontrar los accesorios. Se encarece, ¿no?, el traerla a lo mejor, o, ajá, ok. Y, y, y digo, al final de cuenta, este, me encantaría, ¿no?, en algún momento regresar, pero dije, bueno, voy a poner un stop a esto, y, eh, empecé el barro con, digo, también con el acercamiento con Daria, también, como que de ahí, dije, órale, está bien interesante, ¿no?, este, después, también el, el estar conectada con los artesanos de Tecate, eh, con toda esta colonia del Cerro Azul, que está entre Ensenada y Tecate, pues, hay una comunidad gigante de artesanos que hacen, sobre todo, ladrillos, ¿no?, ladrillos, este, baldosas, sobre todo, construcción, pero, especialmente, eh, empecé con, con, eh, pues, tenemos un taller, o más bien colaboramos en un, con un taller con el maestro, con el señor Rodolfo Serna, y desde ahí empezó como la curiosidad de trabajar el barro. Entonces, eh, empecé como a comprarle tierra, y él me comentaba, hazlo de esta manera, ponle agua, ponle más, este, como más tierra, un poco más hermida, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí empecé con, con unida de hacer una serie de candelabros, o sea, otra vez, ¿no?, como el diseño que fuera utilitario. Ajá. Entonces, eh, hice una serie de candelabros, justo para una exhibición que tenemos cada cierto tiempo aquí en Matiz, que se llama Materia, eh, fue una exhibición donde fuimos cuatro, cuatro artistas, cuatro diseñadores, eh, sobre todo, cada uno hizo una serie de cerámica, ¿no?, o barro, eh, barro natural. Entonces, ahí empecé a hacer esta serie, eran, son, eran diez piezas, diez candelabros de barro natural, y, este, me fue muy bien en la, en la venta, y, entonces dije, órale, está interesante. Después de ahí, eh, me conectó una tienda de Chicago, que se llama Comercio Popular, eh, increíble su trabajo, y me comentaron como, oye, ¿nos podrías hacer una serie especial para esta, para nuestra tienda? Y yo, pues, claro que sí, ¿no? Entonces, hice otra vez una serie de candelabros, eh, piezas únicas, diferentes, y, eh, después otra tienda en San Miguel de Allende hizo una colaboración también de que, oye, me gustaría, eh, que hicieras otra serie, ¿no?, distinta. Entonces, como que empezó a, a fluir de esa manera, eh, bastante buena, y, eh, conforme el tiempo, eh, pues, ya exploré un poco más lo artístico, ¿no? Eh, me habló una, una galería de Ciudad de México, eh, que, que está basada en Suecia, que se llama Galifilia, entonces, ya fue una galería, pues, internacional, eh, ya hablando con el curador, me dijo, oye, me gustaría que hicieras algo, como esto, bla, 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 Entonces, eh, le enseñé mi propuesta, eh, eran tres esculturas, y, este, ya un poco de gran formato, ¿no? Más o menos como de 40 por 50 centímetros. Entonces, eh, fue un poco como bastante natural y orgánico, eh, como toda esta, pues, conexión, ¿no? De, oye, hago esto, oye, hago lo otro. Entonces, también yo creo que el hecho de, eh, a mí me encanta la fotografía, entonces, también creo que parte de mi proceso creativo, eh, eh, justo en esas piezas, eh, tomé unas fotografías en, en puertecitos, aquí en Baja California, y, este, pues, también, ¿no? Con el curador le dije, oye, miren, tengo estas fotos, me inspiré en esto, entonces, como que todo ha ido fluyendo muy bien, y, este, pues, también mostrarle al público, ¿no? A, 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 a cómo poder visualizar una escultura en los, en diferentes espacios, ¿no? Arquitectónicos o interiorismo. Entonces, eh, ahorita justamente, eh, estamos ya por terminar varias esculturas a un formato de dos metros de alto, pero ya en concreto. Este, y ahí lo estoy trabajando con mi papá, que, este, pues, ya ahora sí él es, él es el experto un poco más en, en, en el concreto. Eh, y, eh, esto ya en un, en un, en una especie de, un cliente ya formal, o sea, súper, eh, estructurado, una dimensión muy formal, muy específica, eh, y eso es aquí en Valle de Guadalupe. Entonces, eso se ha ido como, eh, pues, fluyendo, ¿no? Muy, muy natural. Muy interesante. Claro, me imagino que, bueno, cuando, cuando elegiste diseño industrial no sabías por dónde te iba, te iba a llevar, ¿no? Pero yo creo que eso, eso es lo bonito, ¿no, Laura? Que finalmente a veces tiene uno la idea de algo, pero, pues, la vida, como dices, te va llevando, te va llevando, y, y entonces, bueno, esto también nos ayuda a que los, pues, los chicos, ¿no? Los jóvenes que están en esta cuestión de las elecciones de carrera y de decir, ¿no? Este, fíjate, alguien diría, no, pues, me voy a ir por diseño industrial porque a lo mejor tiene, este, pues, no sé, más, más posibilidades, ¿no? Digamos, no sé, no lo sé, de contratación o lo que sea, pero mira, o sea, finalmente no sabes, no sabes por dónde te va a llevar nada, ¿no? Entonces, esta cuestión también de elegir, por un lado, pues, el arte, nosotros que nos dedicamos tanto al arte, ¿no? Es una, pues, como siempre, yo siempre insisto en esta cuestión de que, y quitarnos esas ideas de que el arte no, no da. No, y, no, y, no, y sabes que también siento que, digo, uno tiene las bases, ¿no? Uno como diseñador tiene las bases para poder crear, pues, cualquier objeto, ¿no? Independientemente de lo material, pues, colaboras con, este, soldadores, con carpinteros, con artesanos, o sea, ahí es como la mezcla de tu conocimiento como diseñador y cómo poder crear un objeto, pues, tangible, ¿no? Eso se me hace bien interesante cómo se ha ido conectando de diferentes maneras. Sí, 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 que finalmente todo lo que has ido aprendiendo, pues, se va nutriendo, ¿no? Para desencadenar en ciertos, como dices, objetos, ¿no? O, pues, productos, productos, me refiero a productos creativos, ¿no? O sea, a eso me refiero a piezas, exactamente. Claro. Ay, pues, muchas gracias por platicarnos un poquito de tu proceso, Laura, de tu acercamiento precisamente con el barro. Bueno, también esta cuestión de, de, que, pues, finalmente tienes una, una tradición por, por tu papá, precisamente por el contacto con, pues, con el arte, ¿no? También, y bueno, que finalmente, yo supongo que también todo eso te ha ido, este, pues, nutriendo y ha nutriendo, ha nutrido precisamente lo que es Matiz Estudio ahorita, ¿no? Y, a ver, Laura, en, yo te quería preguntar con respecto a, a, ahorita, bueno, nos habías mencionado que Matiz había surgido un poco como esta cuestión de la necesidad de que fuera un taller, ¿no? También, si, por ejemplo, hay algún artista, este, que quiera, digo, además de tomar algún curso tal vez con ustedes, pero hay maneras de que algunos artistas puedan contactarlos para hacer colaboraciones o algo, digo, por si alguien del público que nos esté viendo. No, sí, 100%, eh, también incluso, eh, si hay algún proyecto que quisiera como vender sus piezas aquí con nosotros, hacer algún, algún tipo de exhibición, taller, eh, siempre, eh, les comentamos que nos envíe como su portafolio, su página web, redes sociales, eh, ahora sí, para nosotros poder curar y decir, bueno, oye, oye, esto está interesante, esto me gusta, o incluso a veces pasa que hacemos una colaboración en conjunto, ¿no? Creamos piezas nuevas en colaboración para poder hacer, eh, pues ahora sí como una muestra, ¿no? Y que puedas también vender las piezas. El, el, el punto focal aquí de, el objetivo, eh, de Matiz es poder crear, eh, productos que sean vendibles, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, eh, pues uno hace arte y diseño, pero, eh, pues queremos venderlos, ¿no? Queremos vender las piezas y de alguna manera, eh, pues nosotros hacemos toda la fotografía de producto, lo subimos a la página web, hacemos un catálogo, un PDF con el, o sea, un catálogo digital, eh, pues para también compartirle a, a los clientes, ¿no? ¿No? A gente interesada, que sea más fácil poder, eh, tenerlo, pues a la vista, ¿no? Y diga, ok, me lo llevo, ¿no? O ahora sí como una información más detallada de la pieza o del artista. Claro, pues finalmente es, eh, apoyar, como dices, la venta, porque apoyando la venta, pues se apoya en los proyectos, ¿no? Finalmente, ¿no? Y, y, pues así está todo, todo enlazado, ¿no? Bueno, entonces ahí está la, la información también que nos comenta Laura, también para, para el público o artistas interesados, eh, bueno, lo que sí te quería preguntar, digo, para, para esta cuestión de, de los artistas que se interesen, ¿hay alguna línea, más o menos, eh, Laura, de lo que ustedes trabajan? Porque, bueno, eh, sé que ahorita, ahorita se va a ir dando cuenta el público con las imágenes que les voy a, este, a ir compartiendo, pues del tipo de objetos, obviamente, que venden, ¿no? También como que tienen una paleta, ¿no? También, este, muy relacionada precisamente con la tierra, entonces, bueno, pues no sé si también quisieras explicar un poquito en ese sentido de, de sus líneas de, pues de diseño. Sí, fíjate que si hay una, hay una gama de colores, eh, obviamente sé que hay, hay de repente proyectos que son aún más coloridos, eh, o que trabajan otro tipo de materiales, eh, la curaduría siempre se hace conforme a, que no compita con los demás, ¿no? Que no compita a lo mejor con, eh, un diseño, o que no compita con, con un material, o con algo muy específico, entonces, eh, siempre tratamos de, de curar estas piezas también que tengan, eh, un valor agregado, ¿no? O sea, eh, que sea profesional, este, digo, nosotros como diseñadores también creo que, o creativos somos muy visuales, ¿no? Y creo que también es importante, eh, ver un proyecto, eh, que tenga un seguimiento, ¿no? Porque de repente dices, bueno, soy un proyecto emergente, ok, vamos a ver de qué manera poder, eh, apoyarlo y ser un poco más formal, este, o, este, el hecho de, De que, de que no tengan página web, o, etcétera, a veces no influye, no, 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 no importa, pero siempre tratamos de, también, de, de, de visualizar el proyecto y decir, ah, bueno, si tienes una esencia, ¿no? De, de proyecto, eh, o que tienes una colección, eh, una serie variada, por ejemplo, en la ropa, ¿no? Siempre, eh, siempre, eh, tratamos de elegir, eh, también, ¿no? Este, vestidos, eh, pantalones, este, t-shirts, que no compitan con, 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 con la misma indumentaria, el tipo de bolsa, el tipo de técnica. O sea, la verdad que es bien variado, eh, todos los diseñadores que tenemos y marcan muy bien su esencia, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, tenemos un, un proyecto de velas, tenemos dos proyectos de velas, pero uno es un recipiente de cerámica, es de Guadalajara, otro es de aquí de la región, tiene sus esencias regionales y es otro tipo de recipiente. Entonces, ahí vemos que no compite para nada, ¿no? Este tipo de proyectos. Entonces, ver de alguna manera, eh, que sean piezas únicas y que se diferencien de uno al otro, ¿no? Claro. Ok, bueno, pues ahí está un poquito más clara la información. Digo, de todos modos, creo que, pues que envíen sus propuestas y ya ustedes les dirán. Exacto. Sí, 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 si queda o, o no va. Bueno, sobre todo porque cada espacio tiene un concepto, no es, no es, no es por, porque, pues, si, si uno no está bien o lo que sea, sino simplemente porque, pues, obviamente se necesita, este, cumplir con cierto concepto, ¿no? Que obviamente en este caso tiene Matiz Estudio. Y, y bueno, ¿cuál es, eh, digamos que sigue para, para Matiz Estudio, Laura? Bueno, obviamente como mencionas, los talleres, ir conectando, pues, con más, eh, pues, artistas, más artesanos, ir haciendo exposiciones, eh, con respecto a ti y a tu, y a tu obra también, eh, Laura, no sé si en esta cuestión estás buscando también como que ir haciendo más mella en tu, en tu obra personal. No sé, no sé, no sé si nos quieras platicar un poquito de, de cuáles son las visualizaciones, ¿no? Digo, ya sé que ahorita Matiz, este, estará en un proceso, ¿no? Pero, pues, bueno, siempre está uno viendo para dónde, ¿no? Para dónde va. Sí, pues, fíjate que justo, eh, con todas estas conexiones, eh, como de Estados Unidos, de, eh, ha habido mucho, eh, interés por Matiz, o por crear un espacio allá, ¿no? O sea, no físicamente, pero a lo mejor colaborar en, en galerías, o en espacios de amigos cercanos que nos han, eh, este, eh, platicado y, 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 y como se han abierto a decir, oigan, este, ¿qué onda? ¿Cuándo hacemos una colaboración acá? Entonces, ese es el plan ahorita próximo, eh, como expandirnos un poco a, a los, a la zona regional, eh, aquí en San Diego, en Los Ángeles, y, eh, como próximamente también va a ser San Diego y San Witt, eh, pues, también la gente está como que ya a ver qué vamos a hacer, ¿no? Este, preparándonos para eso, y personalmente con mi práctica, eh, pues, sí, voy a, eh, independientemente de los proyectos que se vienen y que tengo que trabajar, eh, pues, sí me gustaría explorar más, ¿no? O sea, explorar en el sentido de adentrarme un poco más a la cerámica, ¿no? Eh, 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 porque el mundo de la cerámica, pues, es gigantesco, entonces sí me gustaría prepararme, eh, prepararme más para poder tomar alguna residencia fuera de, de, del país, no sé, eso, eso está ahí como que, eh, en interés, eh, pero todo, todo muy bien, o sea, creo que en general, eh, 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 se va expandiendo un poco a poco, y aparte Matisse también, eh, ahorita está con esta posición de, eh, crear sus propios diseños, ¿no? Ya hemos creado nuestros propios diseños, pero, eh, estamos todavía en ese proceso de tener ciertos proveedores, eh, también, eh, incluir otro tipo de servicios, ¿no? en Matisse, entonces, otras estrategias como de, pues, de negocio, ¿no? Entonces, eso, eso, eh, a grandes rasgos es lo que, eh, lo que se viene. Claro, muy bien, Laura. Y tú, ¿cómo has visto, eh, pues, la respuesta precisamente ahorita en, en el público, pues, deja tú, hablando de, de esta colaboración de Tijuana, San Diego, sino el público tijuanaense, ¿no? Este, ¿cómo ves este, este interés por precisamente apoyar estas, eh, pues, estas piezas, ya sea como yendo a los talleres o comprando, ¿no? Las piezas para apoyar a las comunidades o a los artesanos de Baja California, ¿cómo, cómo ves tú este, este interés? Y, bueno, pues, si, ahorita tú me dirás si has notado un crecimiento o ¿qué haría falta, no? ¿qué haría falta también para promover? Sí, yo creo que ha habido un crecimiento bastante grande en el sentido, eh, de, eh, clientes o espectadores de aquí en Tijuana, sobre todo el hecho de que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? a comprar y cruzar a Estados Unidos, a comprar ropa o a comprar, eh, cualquier cosa para nuestra casa. Entonces, por ejemplo, vi, eh, un incremento enorme, en, este, de ventas y de, de asistencia aquí al estudio en pandemia. O sea, pandemia para nosotros fue un año increíble, lamentablemente, este, para otros no, eh, pero fue increíble por el hecho de que no sé si muchas personas estuvieron en casa y, este, pues, necesitaban un espacio, eh, más agradable, no sé, como que tuvieron ese espacio para decir, bueno, voy a remodelar mi espacio, ¿no? Voy a poner plantas, macetas de barro, eh, etcétera. Entonces, eh, hay mucho movimiento, sobre todo, eh, aquí en la ciudad, eh, lo hemos visto bastante porque también muchas personas llegan y dicen como, oye, me gustaría esto en mi casa, ¿no? O sea, como que se imaginan también un espacio, eh, pues, más agradable, más cálido, como que, no sé, también la conexión, a lo mejor, de, de estas mismas piezas que son hechas aquí, pues, también es un, un, se conectan o crean un valor ahí especial para ellos, ¿no? Eh, y yo creo que, eh, también, como sobre todo, somos espacios, somos muy pocos espacios como este, eh, creo que también, esos, eh, los clientes nos han comentado como, bueno, es que yo no conozco otro lugar parecido, hay otros espacios también que, que se dedican a la venta de, de artistas y diseñadores, pero, pues, cada uno tiene su esencia, ¿no? Y como mencionaba al inicio, eh, siempre estamos rotando piezas, eh, la distribución del espacio, eh, colaborando con nuevos diseñadores, eh, creando nuevos talleres, o sea, creo que es muy importante eso, ¿no? El estar innovando todo el tiempo en el espacio y, y, pues, incluso aquí en el segundo piso, este, pues, está el despacho de arquitectura, está Muebles Cuevas, es un showroom de muebles, y, eh, Sofía Luterot que hace accesorios, ¿no? También, entonces, eso también ha sido como una comunidad interna, donde clientes de ellos también conectan abajo, los, las personas de abajo de Matiz, también suben, eh, platicamos un poco de los procesos, del trabajo que hacemos, entonces, creo que es todo una, un círculo, ¿no? Es, es, eh, bastante lindo, eh, que la gente pueda conocer lo que hacemos. Claro, pues, como siempre, estas colaboraciones, ¿no? Como mencionabas, de, de, pues, estas diferentes, por llamarlo así, pues, disciplinas, ¿no? Entre la arquitectura, lo que mencionas de la joyería, esta cuestión de los muebles, ustedes con, con estos objetos, pues, finalmente, ¿no? Se da, se da un gran impulso. Por lo que, por lo que entiendo, entonces, Laura, tú también ves como, como una gran, pues, no sé, un gran impulso de, de este modelo de negocio, ¿no? Supongo, que también, a lo mejor, ahorita pensaba que, a lo mejor, nos falta un poco, ¿no? Esta cuestión de, de conjuntar, ¿no? Varias áreas, ¿no? Casi siempre vemos espacios donde, pues, es, se está enfocado en una sola cosa, ¿no? Y entonces, a lo mejor, a veces, también falta esta cuestión de, de generar o de vincular con otras, pues, con otras áreas y otros intereses, ¿no? A lo mejor llegan, como decías, clientes que van por, por un proyecto arquitectónico, pero, pues, finalmente, también dicen, Ah, pero mira, no había pensado en esto, ¿no? Para este espacio, ¿no? Este, exacto. Y ven algo con ustedes, o, etcétera, ¿no? Este, pero bueno, supongo que, que esto también es como una gran, pues, no sé, una gran idea, en el sentido de, de, pues, como creativos, ¿no? Como creativos de estar conectando con, precisamente, otras, otras áreas siempre, ¿no? Este, se, se buscan, yo creo que siempre esas colaboraciones, Laura, pero a veces como que no están tan fácil, ¿no? Sí, y fíjate que eso, ¿no? Principalmente la relación pública, pues, al final de cuentas es lo que después va a conectar, ¿no? Con, con estas colaboraciones. Porque nos pasa mucho que, que, oye, este, eh, también asistir a otras galerías o a otros eventos, conocer, ¿no? Eh, platicar con la gente, eso es, pues, eso es definitivamente el, el, la conexión principal, ¿no? O sea, abrir, abrir el diálogo. Claro. Y en tus piezas, Laura, bueno, eh, voy a regresar un poquito a, a tus piezas porque, bueno, a mí me, me, me interesaría saber y a lo mejor, bueno, obviamente también para, para el público, eh, porque hablabas de, bueno, de, de tu obra, eh, con un fin utilitario, obviamente, ¿no? Eh, pero digamos como que es lo que caracterizaría, o cuál es como más el sello de, pues, de Laura, ¿no? Digamos, ¿qué te interesa además de, obviamente, crear objetos utilitarios con el barro que, que, que has estado creando? Pero, no sé, ¿qué, qué, qué es lo que tú buscas también en estas piezas? Este, vemos que es algo más orgánico, ¿no? También, o sea, te gusta, te gusta como que esta figura más curva, ¿no? Este, y romper un poquito con la, con la simetría, según veía yo un poquito también ahí en tu Instagram y por eso también invito al público a que se metan ahí al Instagram de Matices Estudio y vean mucho más. de, de, de las piezas de Laura, pero bueno, no sé si nos quisieras platicar un poquito sobre ese, este, este, pues, no sé si llamarlo tal cual estilo, Laura, pero más bien como tus intereses, ¿no? Eh, que, que buscas precisamente en tus piezas. Sí, eh, pues, creo que la idea de, de conectar un poco más artísticamente es como transformar un poco mi expresión o, o mis sentimientos en el instante, ¿no? O sea, como, eh, digo, yo como diseñadora tengo este proceso creativo de bocetar antes un poco la idea, eh, la boceto y la tengo en mente, ¿no? Todo el tiempo como, ok, eso es lo que me gusta, eh, me inspira lo que te comentaba, eh, a veces ciertas fotografías, ¿no? Eh, de lo que habito normalmente en la cotidianidad, ¿no? este, lo que me sucede, mis recuerdos, este, o lo que siento en ese momento, ¿no? Entonces, eh, para mí yo creo que es más que nada el, el, la expresión y poder yo crear, eh, piezas, eh, digo, de alguna manera, eh, material, ¿no? ¿Cómo yo puedo, cómo yo puedo expresar, no sé, eh, un enojo, ¿no? En una pieza y que pueda, eh, digo, la verdad que para mí el barro ha sido como algo bien mágico porque, eh, pues, toda la textura, este, el agua, o sea, es como ahora sí como que me impregno, ¿no? No, en el barro, es como una parte mía en la que yo puedo, este, pues, expresarme, ¿no? Simplemente algo abstracto, es meramente abstracto, eh, y lo que me he dado cuenta a veces es que muchos espectadores ven la pieza y dicen, ay, órale, yo veo un pez ahí, yo veo un, una flama de fuego, oye, yo veo, no sé qué, y dije, órale, pues, qué interesante, eso se me hace bien interesante porque, pues, no significa un, Algo, este, en forma, ¿no? O sea, no, no, para mí es otras cosas, pero se me ha sido interesante cómo los espectadores también juegan y cómo lo interpretan, ¿no? Entonces, para mí eso, cuando hago sobre todo como piezas más íntimas, este, pues de alguna manera trato, ¿no? De hacer como algún tipo de diario, ¿no? De diario y poder expresarme de alguna manera. Y ahora cuando es un proyecto muy específico, ya platico, ¿no? Con el cliente, cuál es la inspiración, dónde va a estar la pieza, en qué contexto va a estar la pieza. Ahora sí como un poco más detallado, ¿no? Más específico. Entonces, sí, eso, eso, digo, también me inspira muchísimo las piezas prehispánicas, digo, de alguna manera, pues lo que ves y lo que vives es cómo, cómo te definen, ¿no? O cómo vas poco a poco definiendo tu estilo de, de piezas, ¿no? Claro, sí, 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 se va conjuntando y supongo que también, pues va cambiando, ¿no? También, este, a lo mejor, no sé, puedes ver unas piezas de hace cinco o seis años y luego a lo mejor en unos años adelante, pues vas a ver que ha ido cambiando el estilo, ¿no? Este, pues finalmente se está, como, pues sí, es algo bien orgánico, ¿no? Se va cambiando, va cambiando y va evolucionando a otras cosas y, y así, y así va, ¿no? Y bueno, yo supongo que también aquí los artistas entenderán esta, esta cuestión porque, pues, creo que a todos los que se transforman. Sí, 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 se transforma y también a veces hay accidentes, ¿no? Eh, al momento de, de la exploración me pasó que, no sé, un ejemplo, eh, se rompió una pieza y dije, bueno, la voy a meter al agua para que se deshaga totalmente, eh, y dije, bueno, ya la voy a sacar a ver cómo está y me, me, me impactó cómo quedó esa pieza porque dije, bueno, le está súper interesante, Cómo se desgastó, entonces salieron ya un poco más las piedritas y esto, entonces como que, digo, parte del proceso explorativo, cómo puedes encontrar otro tipo de técnicas o de maneras de poder crear arte o cualquier objeto, eso se me hace bien interesante también. Claro. Oye, ¿y por qué el barro? Digo, ya sé que a lo mejor precisamente por las experiencias o los acercamientos que has tenido, pero ¿qué has encontrado en el barro que a lo mejor no te ha dado otro material? Pues yo creo que el hecho de que para mí es más accesible, accesible en el sentido de, pues no sé, también por la idea a lo mejor de que yo soy de Tecate, hay algo que me une, ¿no? De cierta manera, este, digo, para mí el barro es muy, este, es algo como una identidad, ¿no? No sé. Y el barro para mí ha sido como bastante sencillo poder crearlo desde cero, ¿no? La tierra, o sea, no es como la cerámica, por ejemplo, la cerámica en alta temperatura, pues sabemos que no hay aquí en Baja California, tenemos que cruzar a Estados Unidos para comprarla, para adquirirla. Entonces, pues es mucho más accesible para mí ir por la tierra, hacerla. Obviamente es mucho más tardado el proceso, pero, pues tú sabes, cruzar a Estados Unidos, pues es mucho tiempo y tal, ¿no? Este, para mí es más accesible y creo que, este, también me interesa poder crear otro tipo de cosas con el barro. No cosas, sino más bien, como es algo muy definido, o sea, me gustaría explorarlo aún más, ¿no? Creando esmaltes y, sobre todo, porque también la quema, yo la hago en tecate, ¿no? En un horno de ladrillo tradicional. Y lo que la, la, lo que caracteriza estas piezas en su quemada es que a veces tienen estas tonalidades más rojizas por el fuego. Entonces, ya he hecho pruebas en hornos eléctricos y no me gustan. Es como una pieza muy plana, ¿no? Y sobre todo el hecho por, no sé, como que darle un valor, ¿no? A la pieza y poder crearlo desde cero. La quema, la quema, que es un proceso más lento. Eso se me ha hecho lindo, ¿no? Que, que, no sé, como, ah, ya la terminé, como algo más rápido, se podría decir. Obviamente tiene su mismo proceso que la cinámica, pero, eh, eso, eso es lo que, lo que me ha, eh, pues, gustado, ¿no? De, de crear las piezas con el barro. Oye, y ahorita que mencionas que vas a tecate a hacer la quema, ¿te llevas ya tus piezas hechas nada más para quemarlas? ¿O trabajas allá? Ah, ok. No. Ya te las llevas. Sí, yo, yo las, sí, ya me las llevo, eh, secas. Eh, más o menos duró unas dos semanas para que estén totalmente secas. Eh, las llevo, las quemo, las dejo, pues, eh, varios días hasta que llenen el horno. Y, pues, ya, posteriormente, pues, ya, ya voy por ellas, ¿no? Ok. Oye, Laura, y para las personas interesadas a lo mejor en empezar a experimentar con el barro o que, o artistas que de hecho ya lo trabajan, ellos pueden conseguir la tierra ahí en Matisse Studio, venden la tierra o, o no, no tienen esta. Fíjate que, eh, hay personas que sí nos han pedido, eh, eh, tierra y sí se las vendemos, pero no es algo que normalmente, eh, tenemos como, como servicio, ¿no? O como venta. Eh, ahorita que mencionas, pues, no estaría mal. Obviamente, si la gente me pregunta, es como, sí, claro, te vendemos X kilos, ¿no? Eh, no hay ningún problema, pero no es como algo que literalmente ven por tu tierra, ¿no? Porque pasa que, eh, pues, es bastante sencillo comprar tierra, ¿no? O sea, puedes ir a Cerro Azul, puedes ir a estos lugares donde hacen macetas, y ellos mismos te venden la tierra. Obviamente, eh, obviamente, sí necesita un cernido más, un poco más fino, pero, pues, es bastante sencillo adquirirla. Bueno, te lo pregunto porque a lo mejor, este, personas que estén en Tijuana y digan, ay, pues, quiero ir por una tierra, ¿no? Y que a lo mejor no quieran aventarse el viaje. Claro, no, sí, totalmente. Bueno, pues ahí, como, como dice Laura, a lo mejor no es así como que tengan ahí disponible las bolsitas y todo esto, pero, este, pero en dado caso podrían acercarse, acercarse con ella. Claro, sí, totalmente. Muy bien, Laura, pues, muchas gracias. Sigo porque siempre esta cuestión de facilitar, ¿no? A veces, este, eh, pues, es bueno. Cien por ciento. Laura, pues, fíjate que nos quedan pocos minutos, se nos van, ya sabes, rapidísimo, este, estas pláticas, pero, bueno, como siempre, invitar al público a que sigan a Matiz Estudio, ahí lo están viendo en pantalla, su página y su Instagram. Métanse a ver, obviamente, mucho más imágenes. Aquí, pues, no les puedo compartir todo lo que tienen, obviamente, por el tiempo, pero métanse ahí, vean todo lo que, lo que están teniendo. Ahí también se ve que han subido, ¿verdad, Laura? Fotos de eventos que han tenido, ¿no? También, este, no sé, por ahí vi algunas, este, imágenes que, pues, no sé que, que van, no sé, es que no sabría cómo, cómo decirlo, pero, pues, que van ciertas personas, ya sé, ya sé en algún, como, performance, no lo sé, o algo así. Sí. No sé, creo que también tienen de repente sesiones, bueno, no sé, no sesiones como tal, pero muestras, así, este, Laura. No sé si nos quieres explicar. Sí, sí, justo hemos tenido colaboraciones con el Conservatorio de Danza México, que es una escuela de danza, de danza aquí en Tijuana, y, pues, en alguna ocasión, bueno, varias ocasiones, de hecho, el año pasado tuvimos una colaboración con ellos, con ellas, que hicimos, eh, una danza al barro, en específico, y pasó un performance aquí en Matiz y en el Conservatorio de Danza. Estuvo muy padre porque, eh, ahí también colaboramos con diseñadores de moda, un artista que hizo una máscara, Gianluca, eh, Isa Guadalupe, que es diseñadora de modas, este, nosotros, nosotros creamos piezas de barro, y ya hicieron todo un performance, eh, pues, ahondando a la danza del barro, ¿no? Este, eso fue el año pasado que, que fue el cierre de Tijuana y Sainte Week en el Observatorio de Cine, y, eh, sí, eso fue increíble, la verdad que fue una experiencia muy padre por el hecho de, yo no conocía como tal la danza contemporánea, y me pareció como, wow, o sea, ¿cómo eso puede conectarlo, no? También con, con, pues, con lo que hacemos, o sea, se me hace increíble toda esa experiencia, entonces, eso, esa es una de las colaboraciones también que hacemos. Este, eh, con este tipo de, de proyectos que, que nos encantan, sí. Perfecto, bueno, pues, ahí está también para estar bien al pendiente, ¿no? La verdad de lo que sigan teniendo también en estas colaboraciones, y, pues, obviamente eventos, eventos que vayan publicando. Eh, pues, Laura, ¿qué te parece si estos últimos minutos, pues, si quieres dirigirte tú al público, ahora sí que una invitación, una reflexión, lo que tú gustes, lo que tú quieras. Gracias. Muchas gracias. Eh, pues, principalmente gracias a ti, Noemi, por la invitación, por poder, eh, compartir un poco de lo que hacemos, eh, invitamos a todos a que nos, nos, este, visiten aquí en Matiz, eh, si tienen alguna duda, algún interés en poder, eh, impartir un taller, eh, o vender también nuestros productos, colaborar, colaborar con, con nuevos proyectos, eh, pues, nos pueden escribir por Instagram o por correo electrónico, en nuestra página web, ahí tenemos un, eh, espacio de contacto donde nos pueden mandar mensaje, eh, o llamada. Eh, entonces, eh, los invitamos a que estén pendientes también de nuestros próximos talleres, eventos, eh, estamos, eh, más que abiertos a explorar. Muchas gracias. Perfecto, pues, ahí está la invitación de Laura y, como siempre, para que se sumen a apoyar estos proyectos locales, que fíjense cómo ahorita Laura y todo su equipo, cómo están tratando precisamente de apoyar a todos los artesanos de aquí de Baja California y, bueno, de otros estados con la venta precisamente de todas sus piezas aquí en Matiz Estudio y, bueno, todas las colaboraciones que, que vienen y que están armando, así como los talleres también para todas las personas interesadas en aprender, pues, precisamente todas estas técnicas que, que ya conoce muy bien Laura. Así que, pues, la invitación, como siempre, a que lo sigan. Si no te has suscrito también al canal, pues, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de nuestras pláticas. Todos los, todas las semanas tenemos pláticas aquí con artistas y, pues, una manera de apoyarnos, obviamente es difundiendo esta plática para que más personas conozcan, que es Matiz Estudio y, bueno, el trabajo de, de Laura Huerta en este caso, ¿no? Así que, pues, muchas gracias, gracias al público y muchas gracias a ti, Laura, por esta, por esta plática tan amena que tuvimos. Muchas gracias por toda la información que nos brindaste. Y, bueno, pues, estamos en comunicación y contacto para, pues, obviamente darnos una vuelta ahí a Matiz Estudio y estar al pendiente de todo lo que están teniendo. Muchas gracias. Nos esperamos. Claro que sí. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.